Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Y pues hoy les traigo un tutorial de como hacer una granja de cocoa o cacao Vamos a llamarle cacao Y pues, el cacao para que sirve? El cacao sirve para hacer galletas y para teñir lana de color café como esta Y pues como se hacen las galletas, algunos preguntan Se hace poniendo una de trigo, una de cocoa y una de trigo en la mesa de... Esta mesa rara Y pues, la de esta granja funciona así Es como un tronco así con esto Es muy sencillo este tutorial, les aseguro que les va a facilitar estar cortando todo Y pues consiste en nada más darle en esta palanquita Y miren lo que pasa Toda la cocoa viene a dar acá O cacao, cocoa Bueno, ya los siguientes tú las debes de juntar y pues listo Ahí ya tengo 42 Y pues vamos a ver cuánto tarda en cortar en survival A ver, incluso con la de piedra A ver, vamos De uno, pues de uno Pero con la mano Tarda más Pero con este tutorial te aseguro que te va a ahorrar mucho tiempo Y pues nada, vamos a ver Vamos a ver en qué consiste este tutorial Y cómo se hace esta granja Bueno, los materiales son los siguientes El material que tú quieras ya puede ser piedra, madera En este caso yo escogí lana No sé por qué Muy importante Un tronco de estos de jungla Si no, no nace la cocoa No se planta Esto no sé si se necesite Tierra Pistones de los normales Una palanca o plato presión Repetidores Redstone Redstone o redstone o como se diga Lo más importante, cocoa O cacao Y agua Bueno Vamos a hacerlo por acá Bueno, vamos Lo primero que tienes que hacer es Hacer un hoyo de Bueno, vamos a cambiar el uso creativo Vamos a hacer un hoyo de 8 Así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok Y luego la plantas Y este Aquí va a venir a dar toda la cocoa Luego le rompes acá De doble carril Para que puedas plantar la cocoa Cuando Cuando Eh ¿Cómo se dice? Cuando salga Cuando se la lleve el agua Bueno, les tiene que quedar así Aquí va a venir a dar Eh Lo siguiente es poner los pistones Que se ponen muy fáciles Los pones así hacia arriba Aquí también Y pues vamos a hacer Agua infinita Bueno, esto no Nada más necesitas uno así Y así quieres poner los dos Pues los pones Bueno, vamos a tapar aquí Eh Acá también Aquí va a ser el agua infinita Es como si Si hiciera agua infinita Nada más que con un pistón Se pueden dos Pero nada más con uno Es suficiente Así Está perfecto Aquí pones otra Y aquí el medio Y ahí otra Les va a quedar algo así Ah, ya no salta Bueno, aquí no cagué Aquí es más para acá Ahí está Ahí va a estar el agua Y pues lo siguiente sería El circuito Bueno, el circuito Lo debería de ser primero Así que pues nada Vamos Es igual Vamos a romperle nada más aquí El circuito se hace De la siguiente manera Solamente se tiene que poner Repetidores Atrás de los de estos Y redstone Y vamos a A llevar este La Para que se ponga la palanca Hasta acá Bueno, por acá Vamos Rompemos acá Hasta llegar Acá Para que se te haga más fácil Ok, creo que ahí Ahí está Lo puedes hacer más abajo Si tú quieres Bueno, vamos a ver Si funciona Vamos a poner un repetidor Por acá En el lugar donde sea Para que llegue El circuito Bueno, vamos a ver Bueno, aquí le falta Un repetidor Más Aquí es así Listo Los repetidores Tienen que ir De donde se activa La palanca Hacia allá Porque si los pones así Así no funciona Porque el circuito Se atrae O no sé Y tiene que ir Viendo hacia allá Ok, así Y ya va a tener poder Y ya se van a realizar Esas cosas Y bueno Lo siguiente Ya sería tapar El de este Todo el circuito Ya como tú Lo quieras tapar Aquí puedes poner Vallas O no sé Aquí También lo puedes poner Más abajo O taparlo Lo puedes tapar así A ver El chiste es que no se vea Pero bueno Es igual A mí aunque se vea Me da igual Aquí le tapamos Eso era primero Poner el circuito Pero ya ven Estoy bien loco A ver Ahí está Ahí está Chicos Bueno Vamos a taparle También aquí Que dices Que se buguea Todo Maldito Minecraft Bueno Lo siguiente Ya sería Echarle el agua Aquí Ahí está Que se haga infinita Uno ahí Y otro acá Y ya se dice Automáticamente Infinita Bueno Lo siguiente Ya sería Plantar la cacao La cacao O cocoa Suena raro ¿No? Así lo plantan Y ya lo siguiente Si quieres Que crezca rápido Pues te recomiendo Con el baumil El baumil Crece rápido Tiene que ser Árbol de jungla Si no saben Cuál es A ver Vamos a ver Si lo encuentro Es este Tiene que ser De este árbol Ahí nace La cocoa Bueno Lo hacen crecer Y pues ahí está Este árbol Este árbol es El más grande De Minecraft Algunos árboles Tienen cocoa Este no tiene Y bueno Lo siguiente Ya sería Cubrir todo esto Como a tu gusto Eso si Ya es tu decoración Aquí yo así Lo voy a dejar Ya lo puedes cubrir Le puedes poner Un techo de cristal No sé Y pues nada Yo nada más Te enseño el circuito Y vamos a ver Si funciona Bueno ahí está Precisamente Funciona bien Ya lo plantas Y de nuevo así Y pues nada Espero te haya gustado Este tutorial Si te gustó Ya sabes Regálame un like Suscríbete a este canal Porque subo Minecraft Casi diario Y pues nada Nos vemos en un próximo video Un saludo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!